Estados Unidos y Colombia triplicarán las acciones conjuntas de seguridad a otros países de América Latina y el Caribe. Así lo indicó el presidente colombiano Juan Manuel Santos tras reunirse con Barack Obama durante su gira por Estados Unidos. En el encuentro también se trató el tema del proceso de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC. Felicito al presidente Santos por sus audaces y valientes esfuerzos para lograr una paz duradera y justa en Colombia en sus negociaciones con las FARC. Santos, por su parte, agradeció las palabras de Obama. El apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional es un apoyo determinante para el éxito de este proceso. Ambos líderes resaltaron el buen momento de las relaciones bilaterales, así como la ampliación de la agenda de cooperación.